En un 15% incrementará su matrícula este año el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, que está intensificando la preparación de personas en el medio rural y zonas urbano marginadas. Atendiendo las indicaciones del señor gobernador, el licenciado Rubén Moreira, hemos acudido a los diferentes municipios y también a las áreas rurales de los mismos municipios, para que llevemos la capacitación a las personas que viven en estas áreas, que no tienen la posibilidad de acudir a los centros de capacitación con los que contamos. Y de esa manera hemos llegado en este año a una gran cantidad de personas que se han capacitado y que siguen capacitándose y que seguiremos todo el año atendiendo a este sector. Es importante señalar que de esa manera mucha gente ha aprendido oficios que ya está poniendo en práctica y que de alguna manera les sirve a ellos para poder salir adelante, salir adelante con sus familias y poder tener una vida más digna. Para la gente del medio rural se les está ofreciendo cursos de acuerdo a su región. Elaboración de productos alimenticios de la región, estamos ofreciendo también cursos de manualidades en todos los aspectos, estamos ofreciendo también cursos en algunos lugares donde así lo soliciten, estamos llegando con cursos de inglés también en las áreas rurales. Este año esperan aumentar la cobertura en todos los municipios. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.